Él está Él está En tus sonrisas, en tus lágrimas Está En cada sitio que tú vayas Él está Porque te ama y siempre ha de ser así Él está Está en el sol, el aire, la lluvia, el rocío Es el amor más grande que tú hayas tenido Está en tu fuerza, en tu alegría y en tu fe Él está En los momentos más oscuros de tu vida Él es la lámpara que siempre está encendida Para encender la luz que tú no lograste Cuando te miras solo ve tu corazón Comprende tu imperfección, tus dudas, debilidades No pierdas tiempo porque ya Él te dio el perdón Él te ama sin condición Tan solo quiere abrigarte Simplemente Simplemente Él está Él está Para enseñarte a amar a los demás Para apartarte de los vicios, la maldad Para que aprendas tú también a perdonar Él está En cada prueba que tú debas enfrentar En cada reto que decidas aceptar Para que tú en su nombre seas victorioso Él está Está en el sol, el aire, la lluvia, el rocío Es el amor más grande que tú hayas tenido Está en tu fuerza, en tu alegría y en tu fe Él está Para cambiar en triunfos todas tus derrotas Para que uses tu armadura y tus botas Como guerrero en su comando espiritual Cuando te mires solo ve tu corazón Conoce tu imperfección, tus dudas, debilidades No pierdas tiempo porque ya Él te dio el perdón Él te ama sin condición Él solo quiere abrigarte Él simplemente lo está 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 Gracias por ver el video